Después de que Raúl Araiza se separó de su mujer, el presentador del matutino hoy, ha vivido su segundo aire a todo lo que da. Y si bien esta le está pasando de lujo con su nueva pareja, la cual es 20 años menor que él, las que no están nada de acuerdo con esta relación son las hijas de Raúl Araiza. De primera mano ellas están viendo cómo a su papá lo sonsacan, a sus casi 60 años de edad, y aunque él realmente ya está muy cerquita del sexto piso, esto no impide que el también actor ande de enamoradizo. Pues sí, antes lo hacía de casado, ahora con muchísima razón, andando de soltero. Sin impedimento alguno, la nueva pareja de Raúl Araiza es la modelo de origen colombiano Margarita Vega, a quien cambió por la psicóloga María Amelia Aguilar. En su momento se dijo que por fin Raúl Araiza había sentado cabeza con María Amelia, pero al parecer nos equivocamos. Lejos de esto, ahora Raúl Araiza anda como novio de pueblo. Y definitivamente a ellos parece que no les importan esos 20 años de diferencia, que se llevan uno al otro. Se dice que Raúl Araiza ya le prometió a su nueva conquista que la hará super mega archirre contra famosa. Aunque se dice que Raúl le ha dicho esto a todas sus pretendientas. Por lo pronto Raúl Araiza está viviendo el sueño completo. Incluso se dieron a conocer indicios de que ambos ya viven juntos. Se ha mencionado que el presentador ya le está pagando la renta del departamento, siempre y cuando su enamorada le diera alojamiento. ¿Por qué? Pues para vivir el amor de primera mano, desde en la mañanita hasta en la noche. Mientras Raúl Araiza se las da de Don Juan a sus casi 60 años, las que no están nada contentas son sus hijas, Camila y Roberta. Ellas ven a Margarita Vega como una cualquiera, pues además de quitarles tiempo de calidad con su papá, les está quitando su fortuna. A Camila de 25 y Roberta de 23 no les hace mucha gracia que la nueva novia de su papá les lleve tan solo 10 años de diferencia. Y mucho menos les parece que se esté gastando el dinero de su papá, que cuando él tenga bien abandonar este mundo, a ellos les tocaría como herencia, la cual poco a poco va disminuyendo más y más. A más de tres meses de haber iniciado su relación sentimental, ni Camila ni Roberta han querido conocer a Margarita. Esta información fue confirmada a través de una nueva entrevista que ofreció Margarita a la revista TV Notas. Ella aseveró que todavía no tiene el gusto de conocer a las hijas del presentador. A pesar de ya el tiempo que lleva con él, para colmo de males, las hijas de Raúl Araiza no están de mal ver. Pero eso no impide que a Margarita las opaque. La también modelo colombiana goza de una silueta increíble. Y ya ni hay que hablar de su exesposa Fernanda. A ella se la lleva de calle a primera vista. Por esto tampoco le resulta muy agradable que Raúl Araiza ande súper perdido con Margarita. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.